. Sabíamos que los hijos de Jennifer López son ya mayorcitos, pero no tanto como para publicar su propio libro. No hay ninguna profesión que se escape del intrusismo profesional, modelos que se convierten en actrices, actrices que triunfan en la música, cantantes que lo petan presentando programas de televisión etc. Pero bueno, tampoco hay que enfadarse. En el mundo del arte probar suerte en varias disciplinas es lo más normal del mundo. Sobre todo ahora que la verdadera marca no es el producto sino la propia persona que lo ejecuta. Eso sí, hay un área especialmente delicada de abordar si no se tiene experiencia, la escritura. Ser capaz de contar historias con palabras no es un don apto para cualquiera. Por eso muchos famosos a los que les proponen escribir un libro suelen tirar de lo que se conoce comúnmente como negros, que no es otra cosa que profesionales de la literatura encargados de trasladar al papel las ideas de las estrellas. Claro que ese no parece ser el caso de la hija de Genínfer López, M, que tal y como su madre acaba de desvelar en un Stories de Instagram, acaba de tener su primera reunión con un editorial para publicar un libro escrito de su propio puño y letra. Un día muy especial, decía la cantante en el vídeo en el que aparecía su pequeña con un libro sobre los brazos en cuya portada se puede leer el título de Lord Herme, Señor, ayúdame, que sería como se llama esta historia creada y posiblemente dibujada por ella misma. En mí y yo estamos de camino a nuestro primer mítin con varias editoriales para contarles la idea que ha tenido para un libro. Estamos muy ilusionadas porque hoy tenemos tres reuniones. Ahora solo nos queda esperar a que Ló nos diga cuál de las tres interesadas se ha quedado con el proyecto. Porque podemos estar seguros de que se lo han quedado. Ese es un pastel demasiado jugoso como para dejarlo escapar. ¿O acaso los fans de la cantante no se van a lanzar a las tiendas cuando su idolatrada estrella se lo pida? Apoyarse en tus admiradores es la clave. Y si no que se lo diga a la Madonna y a su colección de libros infantiles las rosas inglesas. Anda que iba a comprárselos nadie de no estar firmados por ella. .